Aquí estamos Con la espada en nuestras manos Todavía Con algunos años más Y alguna herida Pero aún en pie Luchando día a día Anhelando verte a ti Aquí estamos Aunque algunos ya no están A nuestro lado Ya el otoño arrasó Con el verano Y el invierno será crudo Pero aquí estamos La primavera llegará Nuestra barca Hizo agua tantas veces En la noche Y si no se hundió jamás Fue por tu mano No por nuestra habilidad Sino por tu compasión Aquí estamos Sabedores de que solo fue tu gracia Y conscientes de que siempre habrá mañana En tu nombre y por la fe Aquí estamos Aquí estamos Los recuerdos Los recuerdos se me agolpan En la mente Y en algún momento tu figura emerge No sé cómo Pero siempre estás presente En el tiempo y el lugar Aquí estamos Nuestro paso Nuestro paso aún es firme A tu lado Nuestros ojos aún te miran Caminando Casi casi ya te toca Tocan nuestras manos Llegaremos hasta ti Nuestra barca Hizo agua tantas veces En la noche Y si nos hundió jamás Fue por tu mano No por nuestra habilidad Sino por tu compasión Aquí estamos Sabedores de que solo fue tu gracia Y conscientes de que siempre habrá mañana En tu nombre y por la fe Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos